El Evangelio de San Juan Versículos 1 a 15 En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Jesús dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es Jesús que está como anticipando aquello que el Jueves Santo ya haría como novedad. Está multiplicando el pan para aquellos que tienen hambre, pero que luego el Jueves Santo dirá, para eternizar la Pascua, el que come de este pan tiene vida eterna. O sea, que un pan es diferente al otro. Fíjate bien, este pan sirve para calmar el hambre física. Es cierto que para alimentar un poco la fe en aquellos que le siguen, en fortificarlos para la escucha. Pero fíjate que en este texto no dice, el que come este pan tiene mi vida. En cambio, el Jueves Santo, al partir el pan, dice, el que come de este pan tiene vida eterna. O sea, que distingue bien entre una cena y un milagro a la Eucaristía, que es la gran cena y el gran milagro del amor eterno de Dios con nosotros. Fíjate que lo que pasa acá es la Pascua. Es decir, ya Jesús está entregando el fruto de su muerte y su resurrección. Está entonces dándose. Fíjate que en este primer pan de San Juan, capítulo sexto, Jesús se está dando pan, pero en la Eucaristía se está dando Él. Esto es mi cuerpo. Este pan es dado para ti, para vida eterna. ¿Cuándo vamos a tener amor a la Eucaristía, a la comunión? ¿Cuándo vamos a amar más la Eucaristía como presencia real del Señor? Como pan y vino glorioso para nuestra vida. Que ojalá entonces nosotros agradezcamos al Señor tanto bien. Que veamos cómo Él se preocupó de alimentar la parte física, pero también la parte espiritual. Que en el signo de pan, Él da alimento material. Y en el mismo signo del pan, da alimento espiritual cuando le consagra para hacer de Él presencia real, muy específica en la forma del pan. Gracias, Señor, por tu Eucaristía. Gracias, Señor, por estos signos que alimentan nuestra fe y que hacen más fuerte la Pascua de nuestra salvación. Nos bendiga y nos guarde el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.